Ya suplió la cumbre, ya suplió el mar Y mi niño suena, cada vez que llega suenan tres tipos de alarma Ella es mi vida, mi casa de atrás Ya no voy tan solo con mi amiga suena La gana le tiene, esta chica es de verdad Para ti que esa queda En el quinto riso, vive soledad En el quinto riso con su mamá Pero un día ella se fue de un plus mal Ella es mi amiga suena Ya no voy tan solo con mi amiga suena Nada, nadie tiene, esta chica es de verdad Para ti que esa queda Para ti que esa queda Ya no voy tan solo con mi amiga suena Para ti que esa queda Para ti que esa queda Para ti que esa queda Para ti, mensajera.